Jordana Bataglia Jordana Bataglia es de Capital Federal tiene 25 años y la voz argentina significa para ella mucho más que un concurso porque después de muchos años sin cantar volvió a intentarlo fui a muchos castings durante toda mi vida y fue una frustración constante porque no quedaba ninguno abandoné la música muchos años un día me cansé, dije basta y empecé de vuelta con la música fue una decisión acertada que el Puma ratificó cada vez que la escuchó cantar Jordana, tú viste impecable, ¿qué dice allá abajo? quiero tu voz yo quiero toda gracias yo te quiero toda aquí está una posible ganadora de la voz Jordana Bataglia mide en talento como 5 o 6 metros en el escenario es de mi luta pequeña, sensible, tiene una voz extraordinaria y un excelente estilo y hoy siento que volví a ser feliz con la música, canto desde el corazón así llega Jordana a los shows en vivo para darnos una muestra más de su talento va a cantar uno de los temas más exitosos del año 2009 de David Guetta junto a Kelly Rowland Buen Love Takes Over aquí por Jordana Bataglia ¡Gracias! 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 ¡ Angels in the world! ¡Gracias! 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 Edgar, Susan of the world! ¡Gracias! We are the company! i